bueno ya esta cargando hola hola muy buenas amigos como están ya saben esperamos que muy bien porque les traemos contenido nuevo voy a tratar de hacer una guía completa de cómo derrotar a broly voy a ya he hecho varias guías pero no las he narrado no hablado sobre ello entonces voy a tratar un poco de explicarles cómo es que le hago yo y cómo hacer un broly 100% seguro lo primero hay que identificar hay que identificar cosas claves por ejemplo que tiene muchos prestigios no creo que puedas amigo date por vencido al menos que tengas un handler segunda una cosa tener más de 1500 de mil y yo lo he hecho con 1200 pero con 1500 es un poco más fácil yo aquí en esta ocasión tengo casi 2000 me faltan 25 y 25 para los 2000 entonces básicamente lo que consiste hacer el broly es usar movimientos rápidos como pueden ver mi set de ataques tengo el ataque el dragón patada barrida pinchos desequilibrantes de los movimientos de hit flash strike subida instantánea patada las patadas esas rafa de patadas patada buceo y super asalto ok entre más rápido entre más rápido tu te empieces a usar estos ataques vas a saber cómo coordinarlos y hacérselos a broly muy importante al inicio antes de que lo ataques tienes que cambiar tus semillas yo siempre recomiendo unas 15 para que estés a tope que más les puedo decir en este maravilloso broly bueno hagan de cuenta que ustedes bueno vienen así es mi método de hacerlo yo primero verificó cuánto mil tengo ya tengo 27 mil unas dos más para llegar a 30 y cuando ya hemos premiado que estemos a tope yo le hago siempre el rafa de patadas para bajarle las dos transformaciones que acá bueno en esta ocasión pues no sé no se le bajaron no pero después de ahí le bajo todo a golpes y bueno a veces uso una que otra patadilla barrida o el pinchos desequilibrante para darle un poco más de daño pero ahorita con este book que está ahorita de que te queda sin cabeza está medio raro entonces siempre traten de usar el menos que posible hay como como pueden ver le hice otro combo le hice la patada batada buceo que lo saca disparado y ya luego le hago el ataque el dragón es algo muy bueno eso eso le baja un buen ok una vez que sea transformada en la transformación lo que hago yo lo aviento y me va a atacar con que entonces yo me pongo a cargar y ahí ya le empieza a bajar todo lo que pueda antes de que me vaya a god yo siempre traten de bajarle todo lo posible usen mucho el flash strike si no tienen el pinchos desequilibrantes no importa usen el flash strike y la patada barrida así como lo estoy haciendo yo flash strike y patada barrida flash strike y patada barrida flash strike y patada barrida yo pues como tengo el pinchos pues también lo aplico porque se me hace un poco más más básico pero se puede con flash strike y pura patada barrida ok en el momento en que tú vas a estar haciendo el broly vas a tener que ser rápido amigo siempre camina para atrás para que él no te agarre como ven ya le bajó un buen pero ya me cae en mi ki es lo malo los androides drenan mucho ki entonces lo que ustedes van a hacer es bajarle lo máximo posible antes de que los mande a god o a ultra instinto dominado entonces para acabar con el broly yo aquí ya lo tengo un poco pues ya golpeado ya no más estoy esperando a que me baje la vida para para irme a god pero ustedes a lo mejor van a batallar un poco yo tengo un prestigio ya saben hoy soy revir fake aquí voy a dejar que me golpea ya para que me baje ya para que me haga tonto y en este momento pues ustedes no deben de morir tienen que irse a god o a ultra instinto dominado ya que el ui no creo que puedan ya lo intenté dura muy poco el consejo que les puedo dar amigos usen usen combos usen combos yo yo esos golpes que tengo son son los que tengo de base siempre cubranse siempre cubranse mucho como ven le hago la patada buceo y luego el ataque al dragón la patada buceo lo uso mucho cuando cuando me estoy acercando a él y así encuentro un poco de debilidad en él pero es muy importante tener en cuenta que en cualquier descuido si te agarra descubierto a ti te va a tostear amigo te va a matar no sé si me he explicado un poco bien pero tienen que ser rápido en el momento de exprimir las redes recuerden flash strike patada barrida si no tienen los de hit flash strike patada barrida flash strike patada barrida ignoren que no tengo cabeza pero flash strike patada barrida amigos y van a acabar básicamente rápido con broly saludos amigos los quiero mucho gracias por el apoyo al canal y al rato va a ver directo para que no se lo pierdan GG maniga chau ¡Suscríbete!